A balazos, así es como se llevó la captura de un peligroso delincuente. Personal de la División de Investigación de Robos de la Dirincri ha llegado hasta la cuadra 22 de la avenida Tomás Valle en San Martín de Porres. Este sujeto, Ronnie Steven Gaspar Neira, de 42 años, se encontraba al interior de este hostal. Al momento que se percata de la presencia de los efectivos, este sujeto comienza a disparar. Se produce un enfrentamiento con la policía en donde un efectivo resulta herido en el brazo izquierdo. Afortunadamente, este efectivo fue trasladado de inmediato a un hospital y su estado es estable. Según personal de la policía, este hombre, identificado como Ronnie Steven Gaspar Neira, de 42 años, estaría involucrado en el robo a una joyería. Este sujeto sería quien el 20 de julio ingresó a robar a una joyería al interior de un centro comercial en San Miguel, de donde robó 50 mil dólares en joyas y dinero en efectivo. ¿Qué puede decir? ¿Eres inocente? Perdón, perdón, un ratito por favor, ¿sí? Un momentito, un momentito. ¿Eres inocente? ¿Eres inocente? Se le ha encontrado en su poder un arma de fuego tipo revólver, con número en serie. Estamos tratando de... estamos coordinando con la SUCAME para establecer la... cómo es que esa arma de fuego llega a poder de este sujeto. Por las características físicas de este sujeto, él habría participado en un evento criminal que se llevó el 20 de julio en el centro comercial de la Plaza San Miguel, donde roban una joyería y se roban joyas por un monto de 50 mil dólares aproximadamente. Y en el exterior lo esperaban una motocicleta y luego se dan a la fuga. Según los agentes, este hombre se habría estado escondiendo en diferentes hoteles de la capital para no ser descubierto. En uno de los ambientes estaría una persona que habría estado con un arma de fuego y consumiendo licor y drogas y lo que estaba llamando la atención en toda esta zona. Por eso es que el personal operativo hace un montaje en esta zona, no solamente el día de hoy, sino ya hace varios días y ya decide ingresar. Este sujeto se da cuenta del ingreso del personal policial y inmediatamente se produce un enfrentamiento armado. Este sujeto ha sido llevado a la sede de la Dirincri y será denunciado por tenencia ilegal de armas de fuego y robo agravado.